Prince Royce, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Me podés hacer Royce como para empezar la nota? Royce. Ay, me muero, me muero. Así arranco súper, súper bien. Bien, estábamos escuchando Carita Inocente Remix, esta canción que ha sido un furor acá en Mendoza, en la Copa, en Argentina, bueno, y en todos lados, además de tu disco. ¿Cómo fue esto de invitar a Mike Towers y la repercusión? Porque nunca había estado en este género de la bachata, así que ¿cómo fue grabar esto en cuarentena, en esta situación que estamos viviendo? Así es, bueno, soy fanático de Mike con su rap, con el track, con el reggaetón que ha hecho. Yo siempre estoy pendiente en lo que está pasando nuevo, con talento nuevo, en la música, y creo que para mí fue como que una invitación para decir, mira, le cantarías una bachata, le meterías una bachata y me dijo que sí. Y creo que para mí es admirable cuando veo artistas como Mike, como Shakira, como Mark Anthony, que cantan bachata por primera vez, que aportan su talento a otro género, y creo que es muy bonito, ¿no? Al igual a yo, que me encanta cantar como que en diferentes géneros, ver a mis colegas, aportar a la bachata, para mí ha sido un placer. Bueno, este 2020 ha sido muy especial para vos porque cumpliste 10 años oficial en el mundo de la música, haciendo bachata en este género. ¿Te lo imaginabas cuando arrancaste llegar tan lejos, hacer tantas, pero tantas colaboraciones, tantas nominaciones en los Latin Grammy, Billboard, Premio Juventud, Premio Lo Nuestro? Pero bueno, una carrera increíble. Creo que uno siempre se lo imagina o se lo sueña, ¿no? Pero es muy diferente de vivirlo. Y creo que me siento muy afortunado con la prensa, con los fans, con la gente que ha apoyado mi carrera desde el principio, desde mis inicios, y espero que mi historia le sirva de ejemplo a los jóvenes. Y la verdad que estoy agradecido y motivado, como siempre, para seguir bailando, cantando, actuando, lo que sea, mientras el público me dé. Bueno, justamente eso de bailar, actuar y vos hacés shows increíbles, son increíbles. Es más, Argentina te está reclamando cuando pase todo esto. Tengo que ir, tengo tanto tiempo que no voy a Argentina, tengo que ir. Tenés que venir, Prince. Y lo que te iba a decir, vos estabas arrancando tu gira Alter Ego, con este último trabajo escoráfico, y tuviste que suspender. No te voy a preguntar cuándo pensás que va a volver esto, porque no sé si hay tiempo. Claro. La verdad que muy triste, ¿no? Con todo lo que ha pasado con mi gira y en el mundo entero, ¿no? Mucha gente sufriendo, mucha gente afectada, mis oraciones, esas personas que han sido afectadas en su salud, en sus negocios. Creo que por ahora, obviamente, lo importante es la salud del público, de la gente. Creo que ahora más que nunca hay que cuidarse, hay que unirse, hay que pasarla con su familia. Y veremos cuándo, ¿no? Veremos cuándo podrá irme de gira de nuevo. Estoy listo ya y ansioso para ver a toda mi gente de Argentina, de Latinoamérica y del mundo entero. ¿Pudiste igual hacer el show de Los Ángeles antes de que pasara todo esto? Sí, sí, sí. Ese fue el último show, sí. Ese fue el último show y en ese momento era cuando todo estaba como que explotando y tenía mucho como que nervios, no sabía qué hacer. Pero feliz de que lo hice y de que todo el mundo, gracias a Dios, salió bien. Que nadie de mi equipo, de mis fans, que sepa yo, se enfermaron. Y la verdad que nada, se canceló y hay cosas en la vida que uno a veces no puede controlar y creo que estoy tomando ese tiempo para motivarme, para trabajar en más música, para sacar más videos, para hacer Instagram Live y TikTok para los fans. De eso quería hablar también porque sos uno de los que más seguidores tiene en esta red social que ha sido un boom en esta cuarentena, en este aislamiento, porque todos nos fuimos para TikTok. Y muchos, digamos, como que dicen, ¿por qué baila tan bien? ¿En dónde aprendió o cuándo aprendió a bailar tan bien bachata? En uno de los posteos que hiciste, dijiste que querías dar, dijiste que querías dar clases de bachata. Bueno, depende si la gente quiere. Si la gente opina que bailo bien, le doy clases de bachata. Creo que el TikTok es algo, una aplicación donde me siento muy... Menos presión, no estoy vendiendo nada, no estoy vendiendo música, estoy divirtiéndome, ¿no? Y creo que es una aplicación que me divertí mucho especialmente en la cuarentena porque no había nada que hacer y siempre estaba ahí y como que le ha gustado al público. Y bueno, hago los challenges de los bailes y todo eso y creo que me he divertido mucho y veremos, ¿no? Veremos. Estoy mejorando en mi bailecito. No, ¿qué mejorando? Vos, porque no sabés cómo bailo yo, yo tomaría clases con vos, Prince. Hago un dueto en TikTok, entonces. ¿Sabes? Puedo hacer como que dueto, así, en TikTok. Y sí, pero con tantos mensajes que te van a llegar no vas a saber que soy yo. Yo voy a ver, yo voy a verlo, voy a estar pendiente. ¿Cómo haces con tantos mensajes? Porque debe ser, por todas las redes sociales, más de 60 millones de seguidores, debe ser loco y también recibir tanto cariño de parte del público. Cada vez que posteas algo, que sacas una canción, con este remix de Carita de Inocente, impresionante la repercusión que tuvo también con Mike Towers, tu disco Alter Ego, que también te quería preguntar, ¿qué mensaje querías dar en este disco? ¿Qué querías mostrar cuando lo hiciste, cuando estabas produciendo? Bueno, este disco es un doble disco. El primero, Bachata, con canciones como Adicto, como Arcanty, el segundo, algo más pop urbano, como canciones como Una Aventura, con Wisin Yandel. Y creo que la meta de este disco era dar diferentes sabores, diferentes colores. Creo que todos tenemos un alter ego en nuestras vidas, ¿no? Creo que somos diferentes personas en el trabajo, en la escuela, en la discoteca, adelante de tu mamá. Entonces creo que... Y no es que seas como que doble cara. Creo que somos diferentes versiones de unos mismos. Y creo que para mí, musicalmente en el disco, ese era el concepto, ¿no? Diferentes estilos de Prince Royce. Bien. ¿Y cuán romántico en la vida real es Prince Royce? Sin mentir, sin soplar. Ok. Siendo 100% honesto, obviamente no es que soy romántico aún así como en los temas. Me voy a morir sin ti, mi amor. Porque obviamente en las canciones son como más novelas, ¿me entiendes? Son como más... Sí, sí. Historias. Pero yo sí me... Sí, exacto, historias. Pero sí me considero bastante romántico. Sí me gusta como que hacer cosas diferentes. Sí me gusta ver una película, ir a una cena, hacer cosas que sorprenden. Creo que sí. Pienso que sí. Creo que es una pregunta para preguntarle a las chicas que... O mi novia que estaba conmigo. Hay que preguntarle a esas. Bueno, ok. ¿Te consideras entonces un poco romántico? No tan romántico, pero tampoco que... Bien, bien, bien. Romántico, bien, normal, bien. Justo, en la medida justa. Porque el muy romántico como que se pasa también. No, no, no. Se pasa, ¿no? Y las mujeres desafortunadamente no puede ser ni demasiado bueno ni demasiado malo. El hombre que es demasiado bueno lo votan. Tiene que ser un balance. Tiene que ser un balance. Tienes toda la razón. Tienes toda, toda, toda la razón. Acá los docentes veníamos anunciando durante la semana que íbamos a tener la nota con vos y se animaron a hacer algunas preguntas y una de esas era si te sigue poniendo nervioso subirte al escenario o tenés alguna cábala cuando te subís al escenario antes. Creo que sí. Creo que especialmente cuando no giro mucho tiempo y regreso con canciones nuevas o estoy en televisión. Yo creo que la televisión me pone más nervioso que los conciertos en vivo. Creo que los conciertos míos, el público está ahí, lo siento, lo veo. En la televisión es como que estoy con un público, pero en la casa es otra cosa, ¿me entiendes? Sí, no sabes. Y creo que en la televisión, y siempre como que se me seca la garganta. En la televisión sí me pongo un poco más nervioso. Y siempre me pasa. Yo creo que nunca he parado de sentir nervios de una forma u otra. Bueno, acá no estás nervioso, ¿no? Sí, no, depende. Por ahora estamos bien. Conmigo, no, Prince Royce. Me siento en casa porque estoy en casa. Esta entrevista así como que me ha gustado, como que me ha gustado. Estoy bien, estoy relajado. ¿Qué es lo que más has hecho en esta cuarentena? Porque te hemos visto que te gusta el deporte, que te gusta ejercitarte, también, bueno, TikTok. ¿Cocinar? ¿Cómo vamos con eso? Cocinar vamos muy, muy mal todavía. No es algo que me interesa, la verdad. Creo que hay que tener como que... Pero sí te cuento algo. Sí, estoy aprendiendo a hacer cocteles. ¡Bien! Que es parecido a cocinar. Estoy creando algo. Pero hago martini, estoy haciendo old fashioned, estoy haciendo cosmopolitan, estoy haciendo... Tengo un libro y cogí clase con mi hermana. En diciembre tomé la clase con mi hermana para ser bartender. Entonces ahí en los cocteles me va bien. Otra cosa que no dejo de hacer es jugar PlayStation y Xbox. Estoy tomando el tiempo para jugar muchos juegos que me faltaban por terminar. Y tengo ahí horas y horas y horas a las 3 de la mañana como estuvimos jugando Call of Duty y todo eso. Sí, así que... Las precauciones, un poco de miedo, no lo vamos a negar, pero bien. Y las bibliotecas y restaurantes ya abrieron allá. Restaurante sí, bar sí, pero los boliches... Para bailar un, dos, tres, cuatro... No, un, dos, tres, cuatro... Va a faltar mucho para que abra eso, creo. Sí, ojalá que... No se puede bailar bachata ya, joder. No se puede bailar reventón. Es lo único que sé de la bachata, el un, dos, tres, cuatro... Un, dos, tres, cuatro... Mientras te diviertas, está bien. Eso es bueno. Y ese mensaje... Sos como un ejemplo en los jóvenes y esto quería preguntártelo en la entrevista porque hiciste un proyecto, el tema de vender mascarillas para ayudar a los chicos de Bronx de Estados Unidos. ¿Cómo se inició? ¿Cuál fue la iniciativa? ¿De quién fue la iniciativa? Imagino que de vos. ¿Y cómo va este proyecto? Bueno, yo originalmente estaba haciendo máscaras para la gira antes del virus. Era estilo. Y las mascarillas no se hicieron porque lo estaban haciendo para clínicas y todo eso. Después me dijeron, oye, podemos hacer las máscaras, ya están disponibles de nuevo. Y dije, you know what, vamos a vender las máscaras, pero 100% de los fondos se los estoy regalando a una organización en el Bronx que está ayudando a las familias afectadas por el virus y también ayudamos a comprarles iPads, laptops, para que puedan estudiar online con el equipo. Entonces creo que para mí es siempre tratar de, en lo que pueda, cualquier idea que tenga, tratar de ayudar a la gente en lo que pueda, siempre. Una de las canciones que más te guste, yo te voy a decir la mía, a mí me gustan un montón tuyas porque son un montón, la verdad que en todos estos años y este recorrido, pero yo solo quiero darte un beso, me encanta. Ese tema es un clásico, es un clásico y creo que era un tema tan diferente, tan especial que rompió barreras y rompió récords en el mundo y creo que mucha gente hasta el día de hoy me dice a mí me encantó la bachata por darte un beso, o no sabía el género bachata y ahora por darte un beso la escuché. Y creo que definitivamente cuando hay canciones así hay que disfrutarlas, de verdad. ¿Y a vos cuál es uno de los que más te gusta? A mí me encanta Déjà Vu con Shakira, para mí fue un honor verla bailar bachata. A mí me encanta Corazón Sin Cara, que es un tema para mí muy especial, un tema que habla de los problemas de hoy en día, no de la vida. Creo que hoy en día estamos muy enfocados en Instagram, en los likes, en que si me veo esto, que si me veo lo otro, la gente bullying. Y creo que Corazón Sin Cara, un tema que se ve hace 12 años, todavía aplica hoy, que el corazón no tiene cara, que no importa la imagen, que creo que todos deberíamos, somos todos seres humanos y punto. Y creo que es un tema que aplica hoy, como dije, un tema que para mí es como que timeless, un tema que el mensaje va a vivir por siempre. Bueno, me encanta ir cerrando esta nota con este mensaje para todos los oyentes y todos los que están escuchando la COPE. Sabemos que estás a full con la promoción de este disco Alter Ego, con todos los videos que nos vas mostrando en las redes sociales, así que te seguimos de cerca. Voy a hacer un dúo con vos, espero que me veas entre tantos mensajes, ahí bailando. Podés decir, y podés ser franco, decir, Mari, dedicate otra cosa. Está bien, si haces lo mismo que yo hago, te va a ir muy bien. Bueno, me encanta tu carisma, me encanta además todo lo que estás haciendo, ojalá pronto volvamos a la normalidad y te tengamos en Argentina, ojalá con algún show nosotros vamos, si es en Buenos Aires vamos a viajar y si es en Mendoza vamos a estar felices de tenerte aquí en la provincia, así que, bueno, éxitos, que sigan los éxitos. Y me encantaría cerrar, en realidad que cierres vos esta entrevista con un saludo para todos, pero todos los oyentes que te aman y que están escuchando a la Copa en estos momentos. Por supuesto, a toda mi gente de Mendoza, de toda Argentina, a toda mi gente de la Copa, los amo y nos vemos pronto. Un beso. Gracias, Prince Royce, muchas, muchas gracias por estos minutos aquí en el aire de la Copa, de verdad, muchísimas gracias. Prueba, chao. Chau. 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 Chau.